Rubén Peralta. Buenas noches, Latinoamérica. Bienvenidos al estadio Raúl Yurimerlo del Club Ciclista en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina. Arano Box Producciones y DirecTV Sports presentan Hecho en Junín 2. Y en el siguiente combate de la noche se realizará a la distancia de 6 rounds, fiscaliza el señor Héctor Tolosa, presidente de la Comisión Municipal de Boxeo de Junín, médico doctor Eduardo Leguizamón, será árbitro el señor Amadeo Ascensión. Y el jurado estará compuesto por los señores Jorge Milicay, Ramón Cerdán y Emiliano Ferrari. En el rincón azul, con un peso de 56 kilos 200, 5, 6, 200, de la ciudad de Bouchardo, provincia de Córdoba, Roberto Pinocho Marín. Y en el rincón rojo, con un peso de 57 kilos, 450, 7, 5, 7, 450, el campeón sudamericano pluma de Salta, Sergio Roqui Menina. Pelea pautada a 6 rounds y no estará en juego el título. Ahora vamos a ver la convocatoria de Amadeo Ascensión, el árbitro del centro del ring, donde se va a notar la gran diferencia física en favor de Medina. Aparecen David y Goliat, Pinocho y Roqui. Bueno, señores, le encargo con los golpes bajos, cuidado con las cabezas, a la orden de veces, se empalan sin pegarse, si hay una duda, sobre el rincón. Saludan, la rincón. Buena pelea. Pinocho siempre sale a buscar las peleas. Vamos a ver si ahora boxea especulando un poco más con la envergadura física de su rival. Interesantes planteos en esta pelea. 6 asaltos que abre esta transmisión y que relata Martín Perazo. A boxear, Supergallo a la categoría, verde. Y a tigrado el pantalón de Marín, negro y blanco el pantalón de Medina. Esa era la intención, Martín, que pelean en Supergallo, pero se fueron a pluma los dos. Entonces son plumas en la noche de Junín. Y Medina un poco pasadito, ya está en Superpluma. Pero al no ser título, no hay tanta exigencia en la balanza. La sensación visual, ya desde cualquier costado, muestra que el de pantalón negro es una categoría superior. Físicamente, más alto, más armado. Pero Pinucho está preparado y acostumbrado a este tipo de contingencias. En las últimas peleas, en las cuales se lo convocó, lo llamaron de urgencia para tapar un agujero. Esta vez se le avisaron con tiempo, pero le dan otra desventaja grande. ¡Alto! Zincaba quería sacar a la derecha. Amadeu, que pone orden. Peléa a seis asaltos. Vergara Verón es el fondo. Categoría mediano. Y Ezequiel Fernández con Jacinto Borosito. Es la pelea que viene también a seis asaltos. Y andará por allí Diego Luque para ver acción en vivo, ojalá. Aquí en Direct TV Boxing Show. Arriba la cabecita. No, en realidad Direct TV Boxing. El show se lo agregamos la semana que viene. En el programa de cada viernes, que acompaña lo que deja la velada del mes. ¡Alto! Es el capítulo uno. ¡Vop! Ezequiel Respetino, coordinando todo para que no falte detalle por cubrir. Aportando. Poco. Pero aportando. Derecha boleada de Medina. Poco es lo que pudo hacer Pinocho en esta vuelta. Dos ascendentes de Medina. Luego una derecha cruzada. El ritmo de Marina es sostenido. Sí, pero la izquierda de Rocky no lo deja entrar. Y cuando combina el salteño, lastima. Ha lanzado pocos golpes. Por ahora, Pinocho. ¡Alto! Vas a despegarse. ¡Vop! Me gustaría pesarlos ahora, en este momento, para saber qué diferencia hay. Yo creo que ahora debe haber entre 5 y 6 kilos de diferencia. Y se nota. Aparte, conociendo a Rocky, sabemos que absorbe mucho después que terminan los pesajes. Y se presenta con un lastre muy superior a lo que marca lo oficial de la balanza. Bueno, se terminó el primer capítulo. Tres minutos que se han consumido. En la lona de DirecTV, González tiene números. 10 para Rocky Medina, 9 para Marín, que buscó la pelea, que intentó meterse en el cuerpo a cuerpo. Pero primero la izquierda de Rocky, luego las combinaciones del salteño lo han mantenido a raya. Y por momentos también lo han desestabilizado. Queda mucho recorrido para esta pelea. Ahí vemos el mejor golpe del round, la derecha, de Rocky Medina. Justo en ese momento, cuando Marín intentaba acercarse. Primero la izquierda, luego la derecha. Y trastabilló un poco el cordobés de Bouchard. Segundo round. Acción. Ricardo Sosa ya dejó lo suyo en el rincón de Marín. Manuel Medina, el padre de Rocky. En el rincón de su hijo. Arranca la vuelta 2. Verde el pantalón de Pinocho. Negro el pantalón de Rocky. Y no, no sale a especular Marín. Va a buscar la pelea. Sí, me hace acordar a la última pelea de Marín. Este arranque del segundo capítulo. Y la gente está con Pinocho. Es el personaje de historieta de la noche. El que viene con poca banca. Y sin embargo, quiere dar el batacazo. Tiene velocidad, tiene actividad. Le falta... Fuerzan los envíos por ahora. Falló en la zurda boleada. La cuesta Marín es el trocho. Da la sensación que pelea media máquina por ahora Rocky. Que no puso todo el carbón. Alto. Pasó sin pegarse. Está llevando el peso de la pelea Medina en cuanto al favoritismo y a los ojos de todos. Alto. Para cumplir justamente con el rol que se le axinó premiadamente. O sea, el favoritismo que tiene por sobre Marín. Almadeo siguiendo todo de cerca. Arriba el centro. Almadeo cenció. Arriba. Cerro aquí. Derecha de Marín. Salió Rocky con velocidad, con golpes rectos. Cerrados. Lo que es seguro, ganando o perdiendo, que no hay pelea mala y aburrida con Marín arriba del cuadrilátero. El hombre es garantía de espectáculo. Ojalá puedan apoyarlo un poco más allí en la municipalidad de Hipólito Guchardo. Ojalá, muchachos. ¡Muchachos! Porque si hay algo que tiene Marín es entrega. Profesionalismo. Falló la surda y la derecha. Quedaron amarrados. Un minuto por delante. Pelea marcada en seis asaltos. Vamos preparando la gola para Bergar y para Verón. El fondo de la noche. Hecho en Junín 2. Así se caratuló la jornada. Con varios representantes de la ciudad. Sigue mandando Medina en el ring. Ahí cerró bien con la mano derecha. Aprovecha su alcance de brazos. Mayor envergadura física. Y la hace sentir. Le cuesta llegar a Marín. Encima está probando arriba. Y le queda más lejos todavía. Se terminó el capítulo 2. La toma aérea a los rincones. Y Marcelo González, el analista de cada noche de boxeo de La Señal, nos dice... 10 para Rocky Medina, 9 y medio para Marín. Le damos ese medio punto más a Pinocho por su entrega. Inclaudicable. Porque no especula en ningún momento. Y va a buscar en todo instante una pelea que parece improbable para poder ganar. Pero en su corazón, en su guapesa, en su buena capacidad atlética, Marín basa sus pocas chances de victoria. Hasta ahora, casi todo es de Rocky Medina. Más allá de ese arresto de Pinocho, fíjense cómo cerró la maniobra Medina con dos izquierdas a la cabeza. Que cierran a Boxeer. Mitad de pelea por delante. Cuando se complete este round. Que tiene a Medina como favorito de Pantano Negro. Que tiene a Marín como el hombre de la historieta de la noche. El más chiquito, el que llegó a enfrentar al ex campeón argentino. En una categoría superior. Por ahora siente el piso de Medina. La tarjeta de González lo ha visto ganar en los dos primeros rounds el hombre de Pantano Negro. Pero no recula jamás. Más allá de algún golpe poderoso de Medina que lo ha hecho retroceder y hasta estrabillar. ¡Alto! ¡Alto! Marín conoce solamente una dirección. Arriba la mano. La de adelante. ¡Voy! Ya hablamos de un hombre de récord negativo. Pero en esto de analizar, de leer, de sacarlo en la radiografía, los récords hay que analizar el tenor de los rivales. Siempre peleó de punto, Marín. Salvo un par de peleas al comienzo de su campaña. Jamás peleó en su natal Hipólito Buchardo. Siempre como un probador peligroso. Y que da espectáculo. Lo cual lo hace atractivo para los promotores que manejan campañas de boxeadores ascendentes. Más de una vez se han quedado con las manos vacías los promotores que lo contrataron. Pero es garantía de espectáculo. Y Pinocho va. Y Pinocho va. De la mitad en adelante. Metió a la derecha. Algún pibe se levanta gritando Pinocho, Pinocho. ¡Alto! Es el del librito, mamá. Y sí. Amadeo de cabellera envidiable. El árbitro de la contienda que se para. Otra vez llegó Medina arriba. Se prestó en el toma y dame. Empieza a anticiparlo Medina. Trabaje, trabaje. Y en el fragor del cuerpo a cuerpo se va a desgastar más Pinocho. Que igual enseguida que se separa, lo embiste. Y la gente se entusiasma cada vez que Pinocho intenta algún desborde. Y se quedó en eso, en intentos. Porque cuando Medina no logra la distancia, pero su golpe es traba. Con la sapiencia de rin que tiene, por supuesto, el salteño. Encarador como toro tuerto, se dice en el campo. Y así va Pinocho. El cordobés. Que pasó de largo. Que bajó los brazos. Que tiró la derecha al cuerpo. No le importa quedar desairado. En falsa escuadra. Pinocho sigue tirando. No le teme al ridículo nunca. Pone enfoco al rival y avanza. Se terminó. Mitad de pelea. Hay rincones. En este arranque de transmisión, en el 6-10, tenemos comentario. 10 para Rocky Medina. 9 para Marín. 30 a 27 y medio para el peleador nacido en la capital de Salta. Apoyado, insistimos, en su mayor envergadura física. Ha hecho valer la misma. Y aquí casi derriba Marín con un golpe, un toque de izquierda. En el momento que Marín pasaba de largo. Sigue yendo al frente, buscando la pelea en todo momento, sin especular un ápice. Pinocho Marín, pero hoy está siendo superado por un boxeador de gran experiencia. Inclusive experiencia internacional. Nos decía Sosa hoy por la mañana que intentará darle a Marín un perfil de carrera un poco más ganador y encuadrarlo en los super moscas sin tomar peleas riesgosas como esta. Pero la tentación era muy grande, un clasificado mundial en una velada televisada para toda América. Y aprovechando el envión anímico y ganador de Marín, están buscando el Batacaso hoy. La moneda al aire en la carrera de Pinocho. El de pantalón verde a Tigrado. En este plano se puede ver con gran profundidad la diferencia que hay física entre uno y otro. Insistimos con este detalle porque es importantísimo. Además Medina tiene la experiencia y la gran cantidad de rivales importantes que Pinocho no tiene. La experiencia se empezó un día antes. Hoy llegó a la ciudad Marín. Ayer fue el pesaje oficial aquí. Esto lo pide Marín cada vez que lo convocan porque trabaja. Tiene que pedir el día en su Hipólito Guchardo Natal. Si es la pelea el viernes, se pide el viernes. Que no estaca la vuelta. Claro. Derecha cortita y después la zurda completando la maniobra de Medina. Es una mosca de esas molestas Marín. Mosca de verano. Que cuesta sacar. Ahí Medina está golpeando con todo y a fondo, abajo y arriba. Y no logra hacerlo retroceder. Se cansó de que... No empujamos, no empujamos. No lo empujamos. Va a molestar a tanto Marín. Y le tira toda la carrocería encima a Medina. ¡Alto! Apela también a algunas actitudes extraboxísticas. Propias de un boxeador con experiencia. Estamos en el round 4. En esta producción de Aranabox. De torneos y competencias para DirecTV. En la cuarta velada del año. Resto minuto. Metió un gancho abajo Medina recién. Y no lo movió. Y no lo movió. Ahí va para adelante el Pinocho. ¡Alto! Tiene que pegarse a los dos. A los dos. ¡Pop! Derecha al anticipo de... Marín. Y otra vez arriba. Llegó en dos o tres oportunidades Marín. Se van cabronando Medina con esto. Se va calentando Medina con esto. Yo te voy a agarrar chiquito. ¡Ostras derecha más y se ríe Medina! Señal que la mano llegó. Pómulo izquierdo de Medina. Tiene algo marcado. La zurda que llega de Marín. Se la vuelve a dar vuelta en este round. Sí. Empezó a tomar tiempo y distancia. Pinocho. 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 Se levanta Julio. Se terminó el round. Aplauso para Pinocho. Escuchen. Escuchen. Es un especialista en ganar... Adentos. Ya lo conocen aquí. Le ganó hace poco tiempo a Gastón Suárez. El chico de la plata. Y le dimos el round a Marín sobre el final con tres derechas consecutivas. Dibujó el rostro de Medina. Se lo llevó por delante. Diez nueve y medio para Marín. Tenemos treinta y nueve y medio para Medina. Treinta y siete y medio para Pinocho. Ahí veíamos el golpe a la zona blanda por parte de Medina. Que luego combinó con una izquierda arriba. El arresto de Pinocho. Intentaba contestar el roqui salteño. Y ahí está la derecha. Una de las mejores de Marín en la vuelta pasada. Se ríe Medina. Y Pinocho jamás se ha intimidado. La palabra recular la sacaron del diccionario de Marín. Cuarto round. Y con el entusiasmo del cuarto. Ahora estamos en el quinto. Vamos a ver si Marín acentúa su escalada. La escalada al Everest, como decíamos en la apertura. Pantalón verde para Marín. Pantalón negro para Medina. Quinto capítulo que arranca. La noche del club ciclista de Junín. Y entre tanto Marín se llevó un round. Y quedan dos por delante. Se muestra zigzaguea. No se puede afirmar en la lona. Está muy resbalosa para las olas de Marín. Se va mojando la lona de Junín. Por los rincones. No palanqueamos, no palanqueamos. Es hipoginético lo boxeo de Marín. Marín es incómodo para cualquiera. Se mueve y se mueve y se mueve y tira el hombre. Más allá del resultado, ha estado a la altura. Marín ya ganó. Más allá del resultado. Miren que del tercer round en adelante Medina peleó de verdad, en serio. Estamos hablando de un hombre como Medina, que fue campeón mundo hispano dos veces, que fue campeón argentino, sudamericano, latino y retador mundialista. Y recién se comió una derecha. Alto, pasa atrás sin pegarse. Sí, otra vez. Peleó dos veces en Las Vegas. Una de semifondo desde la olla Mayweather. Nada más ni nada menos. Contra todo eso pelea Marín. Alto, pasa atrás sin pegarse. Pómulo izquierdo de Medina. Estimado director. Buscamos plano corto de ello. Se va inflando un minuto para el final del quinto. Cuatro minutos por delante de pelea. Creció Marín. Es un foco turbio en la carrera de Medina ahora. Esa es la distancia que más le conviene a Medina, pero Marín empecinado en el cuerpo a cuerpo lo va a buscar permanentemente y lo complica y otra vez le metió a la derecha. Y otra vez. Y otra vez a la derecha. Dos seguidas. Mismo pómulo. Pondrá hielos anoche ahí Medina. Abajo. Cierra la guardia Medina. Que dice, me trajeron una mosca de verdad, de verano. En honor a la verdad, Martín. Marín espeso mosca. O super mosca a los humos. Va caminando al final la pelea. Sebastián Kieper. La primera de la noche tiene sorpresa por ahora. Creíamos que iba a ser mucho más fácil para Rocky Medina. Y el petiso va. Final de la vuelta. Tres minutos por delante. El público es el pulso de la pelea. Pinocho, Pinocho. González nos cuenta. Si termina acá la pelea, si terminase acá, habría una protesta en el fallo. Porque para nosotros Marín vuelve a ganar el round. Por derechas como esa. 10, 9 y medio para el cordobés. Tenemos 49 a 47 y medio para Rocky Medina. Estableció gran diferencia en los primeros asaltos. Pero acá se vio un poquito complicado por el punto honor de Marín. Y por esas derechas boleadas que hicieron blanco repetidamente en el rostro de Saltenas. Y el público acompañando con los aplausos y la ovación para Marín. Incomodan aún más al peleador norteño. Último round, Perazo. Tres minutos por delante. La gente aplaude. Es un round clave. Pinocho. Eso se escucha. Y Medina encabronado salió. El de Pantano Negro. A llevarse lo que por jerarquía y trayectoria debería llevarse. Sin embargo, en los cruces Marín lo sigue anticipando. No será cosa que escale esa montaña que marcaba en la presentación González. Otra vez a la derecha. Yo preparo la sorpresa para el Batacazo. Por las dudas. Perdió el miedo escénico. Ya sintió el golpeo de Medina. Y si bien alguna vez lo lastimó, no lo comprometió demasiado. Y allí va. Sin complejos. Buscando la pelea. Roberto Marín. Buscando el milagro. Tac, tac, tac. Castiga arriba. Hay sangre en el rostro de Medina. Confundidísimo el salteño en esta round. Con sangre termina el Rocky. Acá el Rocky Espinocho. Uy, qué polémica va a ver con el fallo. Empezamos a abrir el paraguas. Miren cómo está el rostro de Medina. Es un manantial la nariz de Medina. No deja de magar sangre el rostro de Medina. Acá tenemos un ganador más allá de los números finales. Llegó muy de punto, Marín. Muy de punto. Por peso, por trayectoria, por récord. Por condiciones. Y sin embargo, ha hecho una pelea este marco. Llamado a los promotores del país. Sería muy interesante comenzar a llevarle la campaña. A este simpático, pintoresco pegador de Bouchard. Tiene apenas 28 años. Es joven aún. Un minuto por delante. Otro derechazo. Somos testigos oculares presenciales del día que Pinocho le mojó la oreja a Rocky. En este arranque de transmisión. Qué confusión le ha agarrado al Salteño, como marcaba el comentarista. Trabajo, 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 trabajo. De esas peleas incómodas. Totalmente. Donde tenés mucho más para perder que para ganar. Y eso le pasó a Medina hoy. Si ganaba era poco. Si perdía era mucho. Le está virlando la billetera Marina Medina. Y ya se ha transformado en un peleador fetiche de nuestra señal. Pinocho Marín. Ganando o perdiendo. Se va. Último segundo de pelea. Último segundo de pelea. Y termina tirando. Y yendo al frente. Y ganando el centro de escena. Señoras y señores. Final del boxeo. El chiquitito se lleva todos los aplausos. Este que venía como ganador. Digo Medina. Se lleva la sorpresa. Acá tenemos al hombre de la noche por ahora. Números finales de Marcelo González. Ovasión para Marín. 10-9 para Pinocho en el último round. Los números me dan medio punto en favor de Rocky Medina. Pero como decíamos en el transcurso del quinto asalto. Sea cual fuera el resultado. Marín ya ganó. Se llevó la ovación de la gente. No sé qué dirán los jueces. Un empate podría caberle bien a esta pelea. Pero Medina sacó buenas ventajas al principio. Eso no hay que olvidarlo. En el público queda la imagen final. La foto final. Con Marín pegando esos derechazos. Sobre el rostro de Salteño. Y por momentos desbordándolo. Nunca lo puso al borde del knockout. Porque Marín en esta categoría mucho menos. Es un pegador. Pero sí. Hizo manar sangre. Lo conmovió con un par de derechazos. Y también con una zurda como vimos recién. Y habrá. Protesta seguramente con el fallo. Si es que como nosotros consagran ganador a Rocky Medina. Tenemos 58 a 57 y medio para el Salteño. Medio punto. Con todo lo que tenía Marín en contra. A priori, este resultado es toda una victoria para el cordobés. En el primer round pierde la pelea Marín. Luego perdió el medio escénico. Se dio cuenta que no era tanto Medina. Al menos esta noche. Y se atrevió. Cuando se atrevió. Dio vuelta a la historia. La calculadora solar de Tolosa. Y los muchachos de la comisión de boxeo. Estuvo medio nublado. Tarda mucho. Estuvo medio nublado. A ver la calculadora. Ya se los dieron. Los cómputos al señor Peralta. Que elegante como de costumbre tendrá el primer fallo de la noche. Que escucharemos con muchísima atención. Peralta. El fallo de combate. Es fallo mayoritario. Tarjeta del señor Milikai. 58 puntos y medio para Medina. 57 puntos y medio para Marín. Tarjeta del señor Ferrarín. 57 puntos y medio para Medina. 58 puntos para Marín. Tarjeta del señor Serdán. 59 puntos para Medina. 55 puntos y medio para Marín. Fallo mayoritario. Ganado por puntos. Sergio Roqui Medina. Es dividido el fallo. Dividido, no mayoritario. Y la silbatina. Que se hizo presente. Dividido el fallo. No coincidimos con la tarjeta de Serdán. Que fue bastante abultada. Para lo que teníamos nosotros. Pinocho, Pinocho. Grita el público en Junín. Señora. Pibe. Levantate que lo merece Marín. Por medio punto lo tenía ganadora Medina. Nuestro comentarista Marcelo González. Una tarjeta le vieron a él. A Marín. Dos tarjetas le vieron ganar a Medina. Una la de Serdán. Por una distancia que creemos. Ha sido demasiado excesiva. Ahí está.